Este programa de ocupación temporal, con el que 2.000 queretanas y queretanos podrán obtener ingreso, obtener un apoyo de 5.000 pesos mensuales hasta por dos meses, apoyando a las dependencias municipales en su trabajo, a favor de la ciudadanía, con actividades que van desde la sanitización de espacios públicos y la rehabilitación de parques y jardines, mercados, hasta la realización de talleres artísticos y culturales y acciones de reforestación. Se trata, pues, de un programa que va a hacer la diferencia en este proceso de reactivación y en la calidad de vida de las y los queretanos.